Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere abrir Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy No le bajamos, no nunca pagamos, eso es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, sí, sí Un, dos, tres, rego Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando y rompiendo y yo sigo ahí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego ¡Gracias! ¡Gracias!